Aro, 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 ya harto ha pasado Un arco belazado, un arco belazado El huevo quiere me deja, que le voy a dar Oye, te da lo cuidado, la chucha lo he sacado Un arco belazado, un arco belazado Un arco belazado, un arco belazado Un arco belazado, un arco belazado, un arco belazado Un arco belazado, un arco belazado, un arco belazado Y a la próxima enderea velo ¡Gracias!